Muy buenas a todos Seguimos aquí con un poquito del rancho ¿No? Hay que darle aquí al rancho Bueno, escucha, exagerado ya Lo que gasta esta gente De comida, y bueno, tengo que limpiarle Bastante las cacas, pero ya entraré a limpiarles No me apetece ahora, por aquí tenemos Mira, un montón de huevos que han puesto arriba Abajo de todo, pollitos creciendo Bueno, la familia crece, eso sí, gastan De comida, no te puedo decir lo que gasta De comida esta gente, porque es una cosa exagerada Bueno, el caso es el siguiente Tenemos... Bueno, ahora te lo digo, creo que teníamos 960 Bueno, bueno, bueno Empezamos liando, loco, que empezamos liando Tenemos como 960 y pico, creo De dinero Necesitamos hacer un par de cazas más Para poder conseguir 1400, creo que era, o 1300 No recuerdo, vamos a asegurar, 1400 ¿Vale? Para comprar El nuevo vehículo, si conseguimos Eso, incluso si nos vamos a los 1600, 1700 Podremos hacer una ampliación Al... Al granero, bastante importante en el cual No tendriamos que echarle agua, podríamos hacer una producción Automática de agua, que no tanto así de comida Pero por lo menos de agua ya, la podemos Mejorar a tope, que me hubiese gustado más de comida Sí, que tengo un oso al cual Voy a atropellar, también ¿Por qué? Porque empezamos muy locos ¡Pam! Ya ves, ni se ha antelado loco Eh, ni se ha antelado el oso, el oso ha dicho ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Uh, recarga Recarga Calma oso, calma Un momento Todo tranquilo, todo calmado Oso, oso Toma Te he dado en la pierna Ven aquí, ven aquí oso A ver, son cuatro tiros, ya lo sabemos Llevamos dos Tres Un poquito más, un poquito más, un poquito más Eh, cuatro Perfectísimo A la recarga Eso es, tenemos balas, eh Tenemos balas, hoy tenemos balas De sobra, a tope Vamos con ello Creo que no he recargado al final bien del todo, pero bueno El caso es que si yo consigo colocar esto decentemente Puede que me entren, como decirlo Unas tres hileras ¿Vale? Puede que me entren como tres hileras Vamos a intentar que me entren tres hileritas De comidita fresca, fresquita Estamos en rampa y cuesta un poquito más colocarlo Pero, pero, pero vamos a intentarlo Y si me entran tres hileras Escucha, lo petamos Lo petamos, porque hacemos mucho menos viajes Vale, vamos a ver Ahí estamos Vale, en busca No Vale, un poquito más adelante tiene que haber más osos Sí o sí A ver, a ver, a ver Vamos, vamos a verlo Creo que he visto uno a la derecha Vamos aquí a la puerta Que aquí es donde se congregan todos alrededor, ¿sabéis? Vale, en primer lugar coge esto Vale, tengo seis balas ¿Puedes recargar? Bueno, no recargas No recargas A ver, señores osos ¿Cómo va la vida, señores osos? Hay algunas veces que me sale dentro Del recinto este Y podemos abatirlo fácilmente sin necesidad De correr peligros En nuestra búsqueda de osos ¿No va a haber osos? ¿En serio? O sea, toda la vida habiendo osos Que ranchillo tiene aquí el otro ¿Osos? He venido en busca de osos ¿No hay osos hoy? He exterminado toda población de osos Que no me extrañaría, también te lo digo, ¿eh? ¡Osos! Yo quiero un oso No hay osos Escucha, ¿que no han salido osos? ¿Hola? ¿Osos? Vamos a alejarnos un poquito A ver si hay alguno más por aquí ¡Hola, osos! Un ciervo Un algo Que me dé de comer Un poquito de dinerito Como saben que estoy cerca de coger dinerito, ¿eh? Y no quieren saber nada de mí Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ir, vamos a vender esto Vamos a aclarar cuánto dinero tenemos Tenemos que comprar comida Todo se ha dicho Que quieras que no, pues Eso es un... Un... ¿Cómo se dice? Vamos, que nos resta Nos resta tiempo de ganar dinero a tope Lo bueno es que la zona de osos Y la de vender Está al lado ¡Yepay! Perfecto Vale, pues mientras que se van reponiendo los osos Vamos cazando Escucha, es que llevo una caza de osos Que tienen que estar flipados O sea, yo no sé cómo nos han extinguido ya Mira que entramos en la tienda Y ya se oscurece el día, ¿eh? Esto está oscureciéndose Me ha caído el otro día Que... La lástima es que no estaba grabando Una tormenta Pero escucha De rayos O sea, la tormenta eléctrica De rayos Que mirabas al cielo y decías Está Odín Como en el margen, ¿sabes? Que sale Odín ahí con los rayos Igual Pero que... Que va a ser que no Pero, o sea, que va a ser que no Sale Odín Pero que sí que... Que había unos rayos que flipas Una cosa espectacular Bien, vamos a ver Vamos a meter esto aquí Vamos a vender esto Que nos darán, ¿qué? Cien como mucho Ciento cuarenta Bueno, está bien, está bien Ok, está bien Ciento cuarenta Entonces, ¿cuánto tenemos? Mil ochenta y uno Mil ochenta y uno Si cazamos un... Tres osos Escucha, tres osos Si no salen tres osos Les reventamos Eh... Es verdad que tengo que comprar comida Y... Y... Y tengo que comprar comida Bastante importante el tema de la comida Estoy fijando bien a los laterales A ver... No aparecen... No... Nada... Por aquí algún oso cavernoso ¿No? Vamos a infiltrarnos por aquí Algún oso Un ciervo Un lobo extraño Nada, ¿eh? O sea, que hoy... Hoy no... Hoy no, ¿eh? Vamos a tener que irnos a dormir Para que se resete el día Y... Ir a respawnear los osos Claro, si hacemos eso Necesitamos echar comida para los pollos Y para todo Poco se habla de eso Pero bueno... ¡Eh! Osos Venga, que la vamos a liar Ven aquí Si... Que viene, que viene, que viene Vale, me ha dado un bocadito Porque ha apurado mucho Pero... ¿Por qué ha apurado? Pues porque... Para estar al lado del camión Si estamos al lado del camión Esa es buenísima Ahora, llevo un bocado Tenerlo en cuenta, ¿eh? Llevo un bocaete Muy rico Venga Has turnado a un vecino Que se ha escuchado, vamos Vosotros no Porque el... El micro lo... Lo tapa, pero escucha Mmm... Terremoto nivel 5 Vamos ahí Esta me cabe Esta me cabe y lo sabes Ahí está, buenísima Otro oso Venga, pongo... Pongo la linterna Para hacer... ¿Llamamos a los osos? Oso, 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 oso Llamada al oso Oso, llamada al oso Que no hay oso Esto es lo típico De cara me di una vuelta ¿Sabes? De repente hago así Y me encuentro un oso en la cara Eh... 6 balas, vale ¡Oso! Me temen ya Escucha, me oyen llegar y me temen ¡Oso! No hay oso No hay oso Vale, pues me... Me voy a dormir y vuelvo ¡Oso! ¡Oso! No sé dónde es el coche ¡Oso! 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 Bueno, escucha Me voy a dormir No, espérate Vamos a vender esto ¿Estamos a tiempo? Sí Es a las 9 Son las 8 ¿Llegaremos a tiempo de... De hacer la venta? Yo... Escucha, me la juego Da las luces, da las luces Que nos la jugamos ¡Da las luces! ¡Vamos, crack! Una hora Tenemos una hora para llegar ¡Vamos! Llegar Hacer la venta E irnos ¿Lo conseguiremos antes de las 9? Yo creo que sí, ¿no? La tienda está al lado Bueno, hay que descargar, ¿eh? Que son 4 trozos de... De carne Ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta Venga, vamos a entrar ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Bueno, si... Si la iba al entrar Quizás no tanto Para, baja, 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 baja ¡Vamos contra el ojo, eh! ¡Vamos contra el ojo! 21 Corre, 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 corre ¡Vale! ¡Vamos! Corre, corre, corre ¡Y 26! ¡No nos va a dar tiempo! ¡No nos va a dar tiempo! ¡Corre, corre, corre! ¡29! Eso es, eso es, eso es ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y 34! ¡Y 34! Hay que conseguirlo, hay que conseguirlo Antes de las 9, antes de las 9 ¡Que nos chapan, que nos chapan, que nos chapan, que nos chapan! ¡Corre, corre! 40 segundos O sea, 40 segundos, 20 segundos quedan Vamos, 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 40, vamos, 40 45, 45 Dios, Dios, que no nos da tiempo ¡No, suéltalo! Corre, 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 corre Dale, 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 vender Vender todo, perfectísimo Ahora sal de la tienda, sal de la tienda, que nos dieron a 5 segundos, 5 segundos ¡Vámonos! A falta de 4 segundos ¿No chapa la puerta o no? Ah, pues no chapa la puerta Bueno, ¿para qué? ¿Para eso corremos tanto? Quizá ya no te dejen vender No lo sé, pero la puerta está abierta Venía que a las 9 chapaban, eh, también te lo digo Pero bueno, nos vamos Nos vamos, vamos a dormir Voy a asegurarme de que los pollos están hambrientos Porque van a estar hambrientos ¿Tú sabes lo que comen los pollos? Que les echo como 3 bolsas diarias O sea, que 3 bolsas diarias ya es un gasto, eh Un gasto considerable, pero bueno El caso es que con lo que tenemos ¿Cuánto tenemos? No me fijan cuánto tenemos Con la tontería de salir corriendo Ahora miramos No sea que ya nos dé para el coche Y vayamos directamente a por el coche Vayamos directamente a por el... Estoy yendo en buena dirección, ¿no? No Esto hay que hacer el triski-traski aquí, hombre ¡Mmm! ¡Qué bonito, mira, qué bonito! ¡Oh, qué perfecto! ¡Mira, qué camino, mira, qué camino! ¡Mira, qué camino! ¡Dale por el borde! Ya está O sea, un único árbol al final del todo Y me lo tengo que comer ¿Pero qué haces, coche? A ver, cálmate Un poquito hacia la derecha Hacia la derecha Sube Un poquito a la izquierda Venga Un pequeño slab ¡Eso es! Venga Ahí estamos Perfectísimo ¿Ves? Así sí ¿Cómo van los pollos de comida? Bueno, todavía tienen Vale Pues nos vamos a dormir Que ya es hora Vamos a apagar la linterna Vamos a darle a dormir Nos departamos de día Que lo veáis también mejor Y bueno, bueno, bueno Si viene coche o no ¿Tendremos coche o no? ¿Os habéis fijado cuánto dinero teníamos? Una cosa de esto espectacular A ver 1221 Necesitamos unos o más Necesitamos unos o más De comida, de agua también Pues a la tira que te tira Venga Hacia los osos Mira los cerdillos Como van Escucha ¿Los cerdos cagan? ¿Cagan los cerdos? O sea, te lo ponen como bolitas y tal Pero Escucha Exagerado O sea, exagerado Claro que pueden cagar los cerdos ¿Para dónde estamos yendo? Venga, me van ¡Ey! 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 ¡Uf! 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 Escucha Osos Ciervos Lobos Lo que haga falta Pero lo necesito ¿Vale? El tema es que necesitamos Para poder terminar de De ampliar ahí las construcciones A tope de power Venga Vamos Vamos ahí Vamos Ok Ok Pasamos la zona esta Que no sé de qué va Muy bien Esto era como un garaje ¿No? Esto era el garaje En el que mejorábamos En los vehículos ¿Verdad? Vale Yo paro aquí Y ya estaría ¿No? Vale Era por asegurarnos Esto es ni garaje Ni mejora Ni nada de nada Esto es para un futuro Todo esto es para un futuro De momento Tiramos millas Menudo derrape Escucha Tengo ya la camioncilla esta Que me va a dar hasta pena Soltarla A ver Buscamos osos Lado izquierdo Lado derecho Bolas peludas marrones Bolas peludas marrones Veo una a la izquierda Ok Ok Una a la izquierda ¿Nada más? ¿Solo una a la izquierda? ¿Aquí dentro se ha respondeado alguna? ¿Que suele haber siempre Algunos siguen por aquí dentro? No No, no, no Vale Estoy viendo una a la izquierda Pero no Dos, 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 dos Seis balas Vale Nos aseguramos último disparo Recarga Vale Estoy viendo otro al fondo Entre árboles Puede ser Si, si, si Dirás tú Si yo no he visto nada Escucha Tengo una visión de cazador ya Que flipas ¿Dónde está el otro? Tú Papanata Ven aquí Ven aquí peluchín Ojo Se ha tumbado Es la primera vez que veo uno así tumbado Normalmente se quedan ahí Toma Ven aquí osito Ven aquí, ven aquí Corre, 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 corre Vale, vale, vale Menos mal que cuando hago quiero Soy como Billy el rápido Y hago pa, 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 pa Es exagerado, eh Venga Ok Ya, hemos recargado Perfecto Escucha Con esto ya tenemos coche nuevo Se viene Se viene coche nuevo Vámonos Colócalo bien, colócalo bien A ver Ahí estamos Vale Sí Ya ve Mire como hay un oso al fondo ¿Lo veis? Está ahí Detrás de ese árbol Mira, 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 mira Mira el oso, mira el oso Pues es el que yo vi antes ¿Eh? Menos visión tengo Una cosa increíble Vale Eh Dos trozos grandes Este lo ajustamos ahí Escucha ¿Me da para los tres? Me da para los tres Porque tengo que ampliar y todo Vamos a hacer este viaje Y vamos a por el coche Del tirón Y la furgonetilla esta Pues se quedará Donde se quede Y donde la deje ¿Qué será? Vete tú a saber dónde A ver Ahí Ahí ya Apílalos bien Apílalos bien para el fondo Que yo creo Vamos a ponerlo tieso Así con el lado recto Para allá Perfecto Y este lo ponemos aquí ¿Me entras, crack? Ahí Y aquí me entran Yo creo que sí No hay otros osos así cerca, ¿no? No, no, no Vamos a por ese Vamos a por ese Que calienta el sol Chibiribiri Poropopón Madre mía Musicote del siglo XX No Vale, vale, vale Calmemonos Aseguramos la zona Veníme otro asegurado Termina de recargar Perfecto Vale, ya está Me he venido a por él Como si no hubiese un mañana A ver, colo Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno, bueno Que si nos entra Bueno, que si nos entra, niño Esto va a ir Escucha Como me encuentro un ciervo Un par de trozos Bueno, ya no Ya con este pedazo de trozo Ya no A ver que me tiene que entrar Otro trozo más Y tú, ¿por qué no me entra? A ver, a ver, a ver Esto hay que cuadrarlo bien Así sí que entra No sé si me va a entrar este trozo, eh Tiene que entrar Tiene que entrar Tiene que entrar Y lo sabes Si no coloco el de arriba Un poco mejor Tiene que entrar Porque otras veces me ha entrado ¿Sabéis? O sea, que esto tiene que entrar Hay algún trocito Que tengo que mejorar Su posicionamiento Si, este Yo creo que este Lo puedo pegar Ahí Con lo cual Este Esto hay que hacer Un Una gestión metódica Aquí No, ¿por qué quita el mismo? Vale, pues yo creo que este Me entra igual que ese Ahí, ¿no? Pero vamos a ir desde este ángulo Tiene que entrarme O sea He llegado a colocar cuatro filas ¿Cómo lo hice? No me acuerdo Pero he llegado a colocar cuatro filas ¿Vale? Es que está como muy pegado, tío Porque este está mal colocado Este está mal colocado Bueno, escucha Vamos a dejar este trozo aquí Y no me voy a comer tampoco la cabeza No me voy a comer tampoco la cabeza Demasiado Y ya está No, es que dejamos un trozo Dejamos un trozo Que nos arrepentiremos Seguramente Que no entre de ninguna manera Bueno, escucha Lo dejamos aquí en mitad de la carretera Para cuando pasemos lo veamos Y listo Venga, vámonos ¡Olé! ¡Olé! Un trozo Qué lastimica Un trozo, ¿eh? Hubo una vez que coloqué Tres hileras De cuatro cachos Perfecta ¿Cómo lo hice? No lo sé Pero, escucha Perfectísima Estoy yendo para el lado que no es Ah, pues no Estoy yendo para el lado que sí es Ok, 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 ok Me encanta Porque es como A ver Relájate, ciervo Escucha No se ha metido Me despisto un momento Allí Hacemos el tiro de Oh Hay otro al fondo del todo, ¿eh? Se ha ido corriendo A ver No se para Escucha, ya vendremos a por él Me pongo Es que me pongo nervioso Bajo y es como ¡Que se va, que se va! ¡Pam, pam, pam, pam! Pero que en realidad no hace falta correr tanto O sea He pegado a un ciervo En la cabeza Porque el arma donde apunta O sea, no tiene más historia He llegado a pegar A un ciervo Desde ni se sabe de lejos Ya estaba parado, quieto Le pegué en la cabeza Y le reventamos Bueno, pues se viene Ahora sí que sí Abrimos Vamos a colocar todo esto Y una vez que lo tengamos vendido Por la camioneta Del tirón Es que se viene Se viene Tocu, 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 tocu Dos Como va subiendo el dinerito, ¿eh? Como va subiendo el dinerito Estos cachos de carne gorda, gorda Que luego todo vale lo mismo, ¿sabes? Tres Ahí vamos, ahí Ahí vamos, ahí vamos Increíble Increíble Vamos a por más Ahí Cuatro Una cosa espectacular esto Una cosa espectacular Venga, vamos a por el quinto Cinco Ay, 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 ay Esa es la buena, esa es la buena Uno más, uno más, uno más Ahí estamos Perfecto, perfectísimo Dale caña, dale caña ¡Op! Otro más, otro más, otro más, otro más Otro más Si viene, si viene Ahí lo está, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Venga, ¿qué nos quedan? Cuatro cachos A ver, yo calculo que tendremos Alrededor Mil, mil Es que, espero que lleguemos a los mil cuatrocientos Si llegamos a los mil cuatrocientos Yo super happy Manuel, ¿sabes? Como te digo Y mil cuatrocientos A ver, si llegamos a los mil quinientos ya sería La leche, porque tengo que comprar comida Y, y bueno Y vamos ahí, vamos ahí También te digo que ya podría comprar hasta vacas ¿Sabes? Pero claro, no tenemos medio de transporte Y ahora, y ahora veréis el por qué Quieto ahí Vale, a ver señorita que nunca hace nada Vendemos Trescientos ochenta y cinco Tenemos mil seiscientos seis Mil seiscientos seis Debería de comprar Eh, para alimentos Pero es que me va a dar igual O sea, yo quiero el coche Vamos a la tienda Vamos a por el coche Bueno, bueno, bueno Van, van a flipar estos Van a flipar, van a flipar Ok, ok Vamos A por el buga nuevo Estuve mirando la tienda de coches Y la capacidad De, máxima de, de este Es para dos cerdos ¿Vale? O sea, te dicen El peso máximo que puede llevar Son dos cerdos Cuestión Que el siguiente vehículo Que costaba, pues eso Creo que eran mil cuatrocientos Si no me equivoco Te daba la opción De llevar dos cerdos Dos vacas O eran dos cerdos Y dos vacas O, o no sé qué Ahora lo veremos Ahora lo veremos bien Estaremos atento a ello Miri, 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 miri Bueno, lo dejamos Para luego Porque me voy a liar Me voy a liar Y, y Y llevamos justo ahí dos de tiempo Venga, vamos a ver Eh, confesión de coches En la entrada Porque así somos nosotros Hola, Jerry Hola, Sofía ¿Se llaman así? No tengo ni idea Pero para lo que sirven esos tíos, venga, vamos a ver ¿Veis? Este es el vehículo que tenemos El UTV Que la capacidad máxima son dos cerdos Pero si nos vamos al siguiente, que son 1400, tenemos dos cerdos O un cerdo y una vaca ¿Y por qué no dos vacas? Un cerdo y una vaca ¿Y si quiero llevar dos vacas? Bueno, cerdo o vaca, ¿vale? Que luego ya Mira, tendríamos por 125 Un cuadro ¿Qué haces? ¿Por qué te vas? ¿Qué músico te tiene, no? Tenemos un quad, luego tenemos 1250, que ¿Puedo girar esto o no puedo girarlo, no? Que sería como el cochecillo este 2300 Que ya vendría a ser el camión Tocho, en el cual mete cuatro vacas Tranquilamente, 550 Que es un sedán, en el plan de, bueno, pues Vas tú y ya está El SUV, que igualmente, si, dices Es mejor coche, pero que no tiene Nada más, ¿vale? Así que vamos a ir a por el de 1400 Que es el que tiene capacidad Pues por lo menos para Para una vaca y un cerdo Y ya está, ¿vale? Porque lo he visto lo más lógico Este por 1250 Podemos ir a comprar este también Pero bueno 2300 ya nos iríamos este Pero que ya es mucho farmeo, ¿vale? Y cuesta farmear Con lo cual es mucho tiempo Así que nada Nos vamos a la camioneta Compramos el vehículo Gracias por tu compra Te lo estás esperando en el aparcamiento Perfectísimo, crack Gracias, majo Vamos para afuera Es este, ¿no? Sí, 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 sí Vale Vamos Arranca Ah, vale No arrancaba Me estaba asustando El garaje estaba aquí al lado, ¿verdad? Sí Vamos Vamos a tunearlo un poquito Vale, ok Eh, color Eh, pues sinceramente Ojo Dale saturación Dale brillo Dale, dale algo Ahí, ahí, ahí Dale brillo Que siento los colores, tío Vale, tenemos un rojo Un amarillo Un verde Vamos a poner un verde cantoso O sea, un verde chillón de estos Quítale un poco de brillo Dale saturación a tope Ahí estamos O brilla a tope Un lima de estos ahí Que dices tú Pero bueno Eh, todo 150 Nada Todo Vamos a darle con todo A mejorar Ya está Nos hemos quedado con 56, ¿sabes? Pero, escucha Nos vamos con un jeep Que flipas Dirás tú ¿Y ahí entra más carne? Pues sinceramente no lo sé Pero el caso es que quería cambiar de coche Y ya lo tenemos La gasolina vamos a la mitad Tengo un depósito en casa Así que sin problemas Bueno, pues nos vamos con nuestro nuevo buga Bueno, 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 eh Increíble Increíble nuevo buga Míralo Escucha Y esto no se va tanto como el otro, eh Bueno, bueno, bueno Espectacular Espectacular nuestro nuevo coche Bueno, bueno ¿Cómo acelera esto, crack? Bueno, 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 bueno Este se me va Pero por velocidad No por otra cosa Vale, hay que aprender a manejar esto Ok, 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 ok Tira recto Tira recto Fantástico Arranca Dale duro Les cuesta a todos, eh Por lo que veo Venga, dale caña Esto Bueno, 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 bueno ¿Cómo va esto? Increíble Vale, vale, vale Ven, 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 ven Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Tenemos nuevo buga También os digo una cosa No hay mucho más contenido, ¿vale? Es adquirir las vacas Y conseguir leche Y poco más se puede hacer con esto, ¿vale? Entonces Yo creo que en el siguiente capítulo Vamos a mejorar todo lo que podamos Espera, 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 espera Espera, que nos vamos a ir a lo épico Nos vamos a ir a lo épico Ya está Vale Quería darle la cabeza así Desnucarle Pero no ha sido tan épico Pero escucha Que nos lo llevamos, ¿vale? A casa Venga Tres cachos de chicha Bueno, por lo que iba comentando ¿Vale? No es que haya mucho contenido Sinceramente Así que, bueno, pues ¿Puedo poner ahí encima la chicha? No Uh, pero ahí sí ¿Cómo? Vale, aquí nos podemos subir encima Vale Aquí sí que es verdad Que voy a poder Poner bastante más chicha Porque Evidentemente es un poquito más amplio Pero A ver La forma de farmear dinero Es ir a cazar ¿Vale? Pillas osos Como estamos haciendo hasta ahora Es lo más productivo Es verdad que huevos Ahora tenemos un montón más Evidentemente Pero que Realmente no merece la pena Ahora mismo El juego en sí Gran cosa Porque tiene muy poco contenido Es decir Mira, ahí hay otro ciervo Que le podemos pegar así Un tiraco ¿Ves? Y ya está ¿Vale? Lo que más merece la pena Es el tema de la caza O sea El tema de tener el rancho Es por tenerlo Cuando vaya metiendo más contenido Os lo iré trayendo Porque Cada mes dicen Que van a meter cosillas nuevas Así que Cosa que me parece fantástico Vaya, hemos metido tres Otros tres Otros tres Otros tres Otros tres Otros tres Al final metemos más chicha El otro ciervo Lo dejamos ahí para un futuro Así que lo dicho Voy a intentar mejorar Todo lo posible Lo que viene a ser Las cosas en casa Una vez que lo tengamos hecho Compraremos un par de vacas Ah, mire El trozo de carne Que teníamos por ahí Compraremos un par de vacas Y ya está Y lo dejaríamos por ahí ¿Vale? Hasta que vayan sacando Más contenido Y se pueda aprovechar Un poco más El tema Mira, mire Que bien se puede apretar Ahí las cosas ahora Venga Que nos vamos a casa Que se hace de noche Y hay que grabar esto Así que lo dicho Espero que os haya gustado Vamos con un coche Cantoso Cuanto menos Para poder encontrarlo A lo largo del camino Así que Ojo, ojo, ojo Perfectísimo ¿Cómo controlamos? Ojo, y esto campo otra vez Tiene que ser una auténtica locura ¿No? Ya ves Esto se va para todos los lados Pero por la velocidad A la que va O sea, es que es una cosa Exageradísima Y me imagino que consumirá Menos gasolina que el otro Bueno, lo dicho Nos vemos en el próximo capítulo Que posiblemente sea Uno de los De los últimos Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao Dale a luces Dale a luces que nos vamos Dale a luces Y nos vemos en el próximo capítulo